¡Hola! ¡Qué tal amigos de Cine en Línea! Los saludas, amigo Eros Batrasco. ¿Qué creen? El día de hoy nos ven a hacer una película que la verdad es que vi el trailer se me antojaba mucho, se me antojaba muy divertida la película y sí, es una película muy muy divertida, una película mexicana que se llama Welcome al Norte, una película como pueden ver protagonizada por Silberio Palacios Ricardo Abarca Isabel Burr, Héctor Jiménez Paco Rueda, Amorita Rasgado y Raquel Garza, que Raquel Garza no sé si esté así o se hayan puesto un prostético muy raro porque, perdón pero la vi muy rara, la vi muy muy rara así que ser honesto. Y bueno, este es un remake de una película francesa que justamente se llama Bienvenido al Norte del 2008 si mal no recuerdo y pues bueno, ahora llega la versión mexicana, que qué está pasando en México que últimamente muchos remakes estamos teniendo y bueno, aparte un remake que tiene su toque de rock movie porque sí, tiene carretera esta película porque bueno, estamos de acuerdo de que la película empieza con que él, un yucateco que trabaja en una empresa de envíos que bueno, pues él desea irse a vivir con su esposa y su hijo justamente a Cancún, donde tienen una sucursal esta empresa donde trabaja pero pues lo cachen en una tranza y le dicen, pues sabes qué amigo pues de Yucatán, qué crees, te vas a ir hasta Tijuana así es, Tijuana makes me happy lo mandan allá entonces, pues bueno a través de las noticias pues se enteran que pues en Tijuana narcos, muerte, todo lo peor que puede existir en Tijuana entonces solamente la esposa dice sabes qué, te vas tú solo yo no me voy y a ver cómo te vas cinco días de viaje para llegar de un punto a otro de una península a otra península pero bueno, ya llega y pues justamente cuando llega pues lo recibe pues sus empleados sus trabajadores pues una banda de cholos que dice él pues algo me van a hacer cosa contraria encuentra a unas personas en verdad muy amables muy lindas unas personas muy entregadas que de inmediato le abren el corazón y de inmediato le ofrecen todo lo que es Tijuana y le muestran la calidez de todos los tijuanenses entonces a partir de ahí se crea una bella amistad entre él y pues estas personas obviamente a la esposa pues la engaña diciéndole que él está viviendo prácticamente abajo de un puente que le va muy mal que todo el narco que todo realmente todo es un verdadero desmadre a su alrededor entonces ella pues muy espantada tiene que viajar justamente hasta Tijuana para decir bueno que está sucediendo aquí por qué está pasando todo esto y pues obviamente pues como buena esposa lo va a tener que ir a defender pero que sucederá cuando llegue y descubre que descubra que todo es una mentira porque él está viviendo bastante bien en Tijuana con estos divertidos personajes la verdad que agradable que agradable siempre le he dicho encontrar películas mexicanas hace poquito lo comenté justamente con la película de Sobreviviendo a Mis 15 que fue una muy grata sorpresa y pues que creen aquí tenemos otra muy grata sorpresa que una película mexicana sea totalmente familiar aparte que podemos conocer un poco de los usos y costumbres de la gente de Yucatán así como de la gente de Tijuana entonces eso me gustó y el choque cultural que se presenta en esta película realmente es muy interesante a mí personalmente me encantó todo eso aparte que está todo muy bien bueno Silvira Palacios siempre hemos visto que es una persona muy divertida aquí cuando se empieza a aventar sus palabras y todas sus ondas dices oye que padre que interesante está esto y la verdad me gustó no sé en verdad la gente de Yucatán y justamente la gente de Tijuana que están viendo este video pues nos puedan comentar si en verdad son así y hablan de esa manera tanto en un lado como en otro porque bueno aquí podemos ver en el porte justamente ese choque de cultura y la verdad está muy padre está muy interesante pero sobre todo es muy divertido aparte en verdad está muy padre todo este concepto porque la película es divertida es entrañable es muy muy interesante yo creo que le va a gustar a toda la gente que es una película tan familiar tan divertida con final bonito yo estoy muy seguro porque yo no recuerdo la película original como les digo la película original creo que es del 2008 no la recuerdo no la ubica pero se llama también justamente Bienvenido al Norte o Bienvenido a la Pesca de la Oscura tiene dos nombres seguramente llegó a México pero no la recuerdo de qué va pero obviamente aquí tenemos la adaptación total y absolutamente mexicana o sea donde obviamente tenemos las palabras y los usos insistimos tanto de Tijuana como de Yucatán la verdad muy divertida vénganla a ver estoy seguro que la van a pasar muy bien que van a reír el final es bello es divertido es entrañable aparte tiene grandes valores como el valor de la amistad como el valor del cariño como el valor de tus raíces el valor de tus usos y costumbres todo eso en verdad vale mucho la pena aparte cuando él hace el recorrido de un punto a otro vemos pues puntos muy estratégicos de pues nuestra vasta república mexicana y podemos ver una bella fotografía y podemos escuchar la música de esos momentos entonces eso está en verdad padre Gustavo Loza la verdad es el director y escritor de esta película la verdad se la rifó la verdad me gustó mucho la película vénganla a ver o si ya la vieron platíquenme qué les pareció si les gustó si no les gustó si la amaron si la odiaron si se les hizo una estupidez si yo siento que la película de casi dos horas tiene que haber durado 90 minutos entonces hay un momento en que se empieza a volver como redundante el asunto de que si estoy aquí pero de mientras la esposa la esposa va a ir entonces como que no hay un momento de decir sabes que hay un gran problema en la película o sea que ellos tengan que resolver el problema siento que todo se va resolviendo demasiado fácil y para tanta facilidad dos horas siento que ahí si abusaron un poco del tiempo pero bueno esa es mi opinión yo siento que de 90 minutos la película va a ser más perfecta más divertida pero aún así la película es muy cumplidora es un cine mexicano muy cumplidor es un cine mexicano muy divertido un cine mexicano de ese que casi no vemos es un cine mexicano donde nos libramos un poco de las sariñanas de las cigaretas de los pichiles digo yo sé que no nos libramos pues igual si no hay aparezas que también estén todas las películas pero la verdad si no hay aparezas es como muy divertido y la verdad está él muy bien en su papel de yucateco en verdad se ha hecho unas frases muy chistosas vénganlo a ver y bueno como siempre le he dicho si te gustó el video darle dedito arriba si no te gustó se lo puedo recomendar a tu peor enemigo recuerda que cine en línea está en todas las redes sociales por favor síguenos porque siempre tenemos sorpresas regalos promociones y premios y aquí en el canal suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos yo soy Elion Barrasco ellos son parte del elenco de welcome al norte que ya está en cartelera yo me despido y los vemos en nuestro siguiente video adiós perdidamente enamorado de usted tienes tiempo de recuperarla no te has comunicado conmigo me ha costado mucho adaptarme está horrible es horrible y si me voy un día de estos a verte si yo fui la centera de la verdad mi matrimonio se acaba bien mi amigos que va a pensar su morra de nosotros me cago dicen que cuando un foráneo viene patille llora dos veces cuando llegan cuando se va ahí está la maca mi pita ¡Gracias!